Hola a todos amigos de Buscando Party, soy Mikloto y estamos nuevamente en Dominion y esta vez voy a jugar con el personaje del momento, que es Kha'Zix, la última incorporación a la Liga de las Leyendas. Por ahí alguien me acabará llorando de que este personaje está OP, para arriba, para abajo, pero Kio, ¿está como está? Es verdad que es la primera vez que... Hombre, no, no me va a hacer nada el bot. Que es que este PJ yo para bot no termino de verlo, según con quién. Venga ya, Lux, podría estar tú en el bot, tranquilamente. Me va a tocar a mi bot, bueno creo que va a ser un fight. En fin, a ver, que me he quedado medio por las ramas. Mirad, los equipos. Tenemos tres tanki, Jay, Sion y Shinje y una support, Lux, que irá a AP puro. Y obtienen a Lissing, a Trindamer, Fiora y Jayce. Y a Ryze, uff, uff, miedo me dan. Son tres de físicos. Va a haber que hacer algo al respecto. Para abajo, no sé, o... Supongo que irá Ryze o Jayce. Ryze. Pues a ver. Porque Ryze tiene un cooldown muy bajo con la cárcel y yo con el salto... A pesar de que me entran ganas de hacérmelo de W, ahora mismo ha caído. Creo que voy a... Uy, no lleva bot. El enemigo ha capturado el cementerio. Este mundo es delicioso. Los minions, tío. Los minions. Un invocador alza. Buena presa. Venga ya, tío. Un invocador se encontró. ¿Tenía prender y este nuevo? No, tenía prender. Te han matado. Pero como tenemos... Cada vez somos menos. Bueno, a ver. No me puedo comprar nada. Me muevo aquí y seguramente irá mejor. Yo voy a estar ya en mi dos hechizos invocados y al le queda todavía uno. Uno de vidas. Qué mal empezamos. La verdad es que de tiempo muerto la primera vez. No, pues nada. Eso es, usted debe venir. Lo malo es esto. Mal. ¿Qué está quedado ahí? Voy a potenciar el chubo que te lo limpié. Como sabéis que así hace más daño a los enemigos que se encuentren solo. Tiene... De muestra el rango. Ahora sí. Voy a hacerme las botas primero. Para que no... Me haga tanto daño Ray. Y pueda salir de la cárcel un poco antes. Yo creo que tengo un buen equipo. Pero es que yo tengo un como muy bueno de... Arprimel. En early game. Por esto. Esa moto de mierda. Por el revivir. Lo bueno es que Ray no es un pelota que limpieza. No hay al tío. Y me ha dado. Que es lo mejor de esto. Con el bot. A ver. ¿Qué hacemos? Me ha escapado. Vamos. De milagritos. A lo mejor le he quitado el punto. Uh, que no la ha pillado. No es nada. Hasta luego. Volta a la cárcel. Uy. No la ha pillado. El enemigo ha castigado el... Un asiento. Un asiento. Bueno, por lo menos a muerte. Vamos a ver si me puedo hacer la build que a mí me gusta. Eh, tío. ¿A dónde vas? A ver que para arriba. Vamos a hacernos... Quiero hacer esto primero. Después voy a hacer esto. Que me interesa ralentizar. Bueno, mira. Pues estamos remontando. parece ser mola, mola, mola venga que voy yo chaval, ya te puedes ir o que te puede haber quedado el coño posición de emboscada el enemigo ha capturado el cementerio que guay la ulti, es que te hace invisible es que le parten la cara a los rotas es que se quedan con toda la cara rota, es imposible ¿como está ahí arriba? el singe está flipado, si lo coge vale, arriba más o menos creo que que era con el rato en teoría Rai a mi no me quita la torre si aparece vale, ahí arriba lo han hecho bien vale el equipo ha capturado el molino lo único que puede hacer es hostigarlo mía, perdón el prendero no me mata o sea, siempre tiro las ulti los hechizos invocados para nada la experiencia me demuestra que es mejor ponerse en verdad en este modo de juego no me da la pena bueno, por lo menos dios pero el sanguis de su vida no me da la pena que no me da la pena no me da la pena vale, vale los Goku están mal que no sepan ah me da la pena ah también defendió Trinda que se va a meter ahí, no se me la hago con un salto No, se paraste, si te paras mueres, es la ley, el que se para muere Qué tontería más grande tíos, nos están quitando el medio a nosotros Como me lo pueden neutralizar No, no me lo neutralizo Vale, por ahora mismo vamos con el enemigo Y yo voy del normal cual mola A ver cómo va esto Y también es lo bueno que si lo stunean no vale para nada Voy Posición de emboscada Vale, Raid está ahí arriba Así que he sido disfrutando de mis vacaciones en el bot ¿Qué tienes en el bot? ¿Dale? ¿A ver quién viene ahora? El enemigo ha capturado la perforadora A ver dámelo tío, dámelo Tu equipo ha capturado la refinería ¿Vale? El vasillo Vamos a ver del lado, vamos a ver del lado, vamos a ver del lado No, 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 no Digo dos segundos, pues ahí voy a haber hecho yo perrería Perrerías, perrerías me encanta esta build, es una build que aunque está incompleta pero que en este modo de juego no lo proban en el normal, da una gran supervivencia, vale ahora este viene flipendor corriendo, no tengo fantasmal para variar por ahí tengo el moño, ahí arriba, ahí arriba, vaya intensidad, atraeis tío, esta rayo lo hace en un momento para luego lo es, vaya hombre me va a tocar ir a por este ha muerto un enemigo tu equipo ha capturado el moño ay se la lleva a pie una putada porque me ha hecho a pie de la build a ver, aquí racha de asesinatos creo que cogerme el buro tu equipo ha capturado la refinería una vista diferente fail compañero tu equipo ha capturado la refinería vale, bueno en verdad da igual por nada te moriste por chula hay alguna estado P, estado P, que acerque estado P, porque me está grabando la partida creo que el enemigo está el 25% creo que el enemigo está el 25% creo que el enemigo está el 25% creo que el enemigo no voy el enemigo ha capturado la perforadora tu equipo ha capturado la cantera no, Betu ya sucede a morir inútilmente es mejor esperarlo en aquí el enemigo ha capturado la perforadora y esperamos a que pase por ahí y esperamos a que pase por ahí que bien hecho y ahora pasa que se nos ha cayó uno creo que he visto que se nos ha cayó uno y estamos aquí más jugando a matar que a coger los puntos en este momento tengo que tener la habilidad de salida dios por donde va tío pues luz podría me da la cacer yo quiero la cacer dios, estoy imposible para el pulldown, eso está claro espérate voy a comprarme algo quiero verlo vale, voy a... voy a ir para allá a ver cómo está está dando para el canal vamos 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 está lao, pero el mundo está lao está lao una cosa es... una cosa es... esto es tomación, esto no es que nada de gana vale vale puedo ver si me puedo apoyar con los minions si puedo apoyar con los minions no vale 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 ah, maldito oscuro dios, pero este pep va a... va a levantar ya con la ulti con 3 niveles le va a costear ha muerto un enemigo venga hombre pilla este punto, defienda tu equipo ha capturado la refinería vamos a cogerlo pues si tío, son 4 físicos podria pillar armadura así no, 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 no yo nada más que yo llegue con la ulti no, 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 no no, 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 no tu exo está al 50% de salud así tio, porque no me ayuda Estas blind de la vida Bueno mira voy a hacerme esto Por lo menos que tengo un robo de vida Esperamos que este punto Y Shinji que se pega unos AFK Si se nos tira con la ulti es la única forma de entretenernos más Claro tío, o te vas o no te vas Ahora mismo me hace porque es un personaje así como yo No se si que tiene capacidad para obstigarlo tanto Dime que... Con los PJ esta nueva generación Tu equipo ha capturado el molino Bueno a ver, no me da para esto No me da, no me da Bueno me voy para arriba ahora porque ya ¿Este cómo está? Está ahí confiado ¿Lo ve? ¿Cómo está confiado? No me da el escuro 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 No me da la escuro ¡Siempre! No puedo sin correr porque es que va de bar Que uso de los pantas mal Oh no, está toado. No voy a irme a golpear, porque estoy igual a perder. Bueno, por lo menos aquí tenemos. Es menos que aguante. Vamos a irme. Vamos a irme. Vamos a irme. 23 segundos. El enemigo ha capturado el cementerio. Posición de emboscada. ¿Para arriba o para abajo Lux? ¿A dónde vas? El enemigo ha capturado el morir. No, no, no mueras, no mueras. Eso es. Igual no me va a tiempo hacer más enemigos. Un Singe es como adiós Pinamel, está muerto. Es un contra Pehot. Bueno, parece que igual ganamos. Uff, acaba de hacer a los dos por hacer moña Singe. Listo para llegar. Tu equipo ha capturado el morir. Tu equipo ha capturado el morir. Ya está. Nada, lo hice en contrapejo también. Acabo de descubrir. Ha dado más bien. Pero parece que vamos a ganar ya. No. Lo han parado. Uff, que guay. Interesante. A cuatro. A cuatro ya no creciendo. Ya no vi como ir con nada. Ahora qué? Abajo, arriba, yo salgo Tía, salvate, es que No me maten, no me maten Me he salvado de Potter Me he salvado de Potter Una vista diferente Paralo, paralo, paralo Vale, vale, todavía podemos ganar Se aguantan 4 segundos Y yo pillo esto 4 segundos 4 segundos 2, 2, 3, 2, 1 2, 2, 1 2, 2, 1 Qué buena partida, me lo son súper chulas Espero que os haya gustado Que hayáis visto a Kha'Zix Y como veis, un paquete de rindo Ah, pues no, pues no me despido de tan pronto Yo corro un 20 por 40% cada vez que hago esto A ver, ¿él puede solo ahí? No, no, porque es un Kha'Zix Pero si le quito esto, creo que el tiempo corre ya Bueno, pues eso es todo Ahora sí, hasta luego chaval Espero que os haya gustado Y ya veremos más partidas en dos vídeos Don't ya Don't ya